Con el perdón a Nicolás Bertolo, Cruz Azul puede empezar a creer nuevamente en la comisión disciplinaria, según dijo el director deportivo del club, Alberto Quintano, quien también aceptó que la responsabilidad por el tiempo que perdieron los jugadores extranjeros por falta de visa de trabajo fue tanto de la directiva como de la Liga MX. Realmente yo agradezco, honestamente agradezco, porque fue una situación muy propia. Nosotros no esperábamos esto, pero ya que se produjo, agradezco porque nos sirve a todos, no solamente sirve a Cruz Azul, sirve a todo el medio futbolístico y creo que fue justo. ¿Eso cambia la perspectiva que tiene ya de la comisión? Sí, o sea, yo te diría que más que cambiar la perspectiva, qué bueno que se produjo y empecemos a volver a creer. Empecemos a volver a creer. Yo creo que hay culpabilidad de varias partes, por supuesto que asumimos la nuestra, pero hay culpabilidad de varias partes de información y de poder en un momento dado tomar las mejores definiciones. Y hablo de todas partes, de los clubes, de la federación, la situación migratoria, el no estar enterado, estar un poquito en las nubes de qué es lo que estaba pasando. O sea, hubo mucha culpabilidad en cuanto a que no se produjera con la velocidad que se necesitaba. Pero ya estamos y vamos hacia adelante. Normalmente en este tipo de situaciones se prioriza la liga, pero no se puede abandonar la copa. Es al vuelo porque sabemos que el campeonato es largo. Hay muchos equipos que están en muy buen nivel en este instante y hay otros que van a levantar a lo largo del campeonato. Entonces no se puede decir absolutamente nada. Quintano también consideró que es muy pronto para valorar el aporte que han dado jugadores extranjeros como Nicolás Bertolo y Teo Gutiérrez, por lo que pidió dejar correr el torneo. En La Noria, en la Ciudad de México, con imágenes de Luis Contreras, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com